El uso facultativo de la mascarilla en espacios públicos abiertos será recién a partir del primero de mayo y además en algunos lugares. La población ha recibido esta noticia con opiniones divididas. El uso facultativo de la mascarilla en espacios públicos será recién a partir del primero de mayo. Las medidas continúan, solamente se ha declarado que no es facultativo el uso de mascarillas en lugares abiertos, el resto de medidas continúan. La población recibió la noticia con opiniones divididas. Si estamos así en lugares abiertos sí es necesario, porque podemos respirar un poquito de aire, tomar el sol y estar tranquilos. No, yo creo que no todavía. ¿Todavía no? ¿Hay algo de temor en todo caso? Sí, hay temor, sí. El avance en la vacunación y el descenso en las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 durante 12 semanas consecutivas, según Esalud, han permitido la medida. Sin embargo, hasta el momento solo cuatro regiones del país cumplen con los requisitos. Está Ica, Lima, Macho Boletano y Lima Provincias, Ancash y Callao. Son las cuatro regiones que cumplen con los dos criterios que se han establecido. El primer requisito es que el 80% de los adultos mayores de 60 años cuenten con tres dosis. El segundo criterio implica que el 80% de la población mayor de 12 años cuente con al menos dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. La focalización es por regiones, por eso es importante que a nivel de todas las regiones puedan ir avanzando con la cobertura de vacunación, que es importante. El MinSA informó que viene trabajando para definir de manera exacta los espacios abiertos. Esperan que este anuncio motive al resto de regiones para que continúen vacunándose. Podría ser el inicio del adiós a la inseparable mascarilla. No obstante, el MinSA continúa exhortando a la población a no bajar la guardia y a cumplir con el esquema completo de vacunación. ¡Gracias! ¡Gracias!